Hola, acabo de tener una idea de grabar mis reflexiones en el momento en que las tenga y subirlas al canal. Acabo de grabar el vídeo de la autofagia y una de las cosas que estaba comentando en el vídeo de la autofagia era lo de los azúcares, que nos hinchan azúcares. Pero yo quiero hacerle ahora mismo, lanzarle desde aquí una pregunta a toda la medicina en general, a todos los médicos especialistas, sobre todo a los oncólogos. A esos que te quieren curar de un cáncer y que cuando estás ingresada en el hospital y te entra en la bandeja del desayuno, ves en ella galletas, café con leche, con azúcar, una tostada, no, una barrita de pan con mantequilla y a lo mejor mermelada, un zumo en brick y cuando te entra en la bandeja te quedas mirándola y reflexionas y eres una paciente, una enferma de las que piensa por sí misma, que se ha informado, que ha leído, que ha ido a conferencias, que ha escuchado vídeos para saber cómo o qué más ella puede hacer para combatir su cáncer y se queda mirando esa bandeja y dice ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es un festival de azúcares! Y le dices al auxiliar que te ha entrado en la bandeja a la habitación, por favor señorita, yo no desayuno esto ¡Ah! ¿Y qué desayuna usted? A ver, lácteos no tomo, no tomo azúcares refinados, no tomo harinas refinadas ¿Por qué? Tengo un cáncer Pues el pan El pan, en cuanto lo salivas y lo masticas y va para adentro, se convierte en azúcar Pero ustedes me han ingresado aquí para matarme las células cancerígenas o para darles de comer y que se multipliquen como los panes y los peces Señores oncólogos ¿Por qué nos dan de comer azúcares a los pacientes que tenemos o que hemos tenido, en mi caso, cáncer? Ustedes han hecho un juramento hipocrático Ustedes deben su profesión y la pasta que cobran a sus enfermos ¿Qué pasa? ¿Que cuanto más enfermos tengan ustedes, más pasta ganan? ¿O es que en la conciencia ha venido un extraterrestre y se la ha abducido y se la ha quitado? Porque es lo más sencillo Yo no me voy a meter ni que si la quimioterapia, ni si la radioterapia No me voy a meter en eso Porque no estoy cualificada Pero como paciente Sí que estoy cualificada Para asegurar Porque lo asegura la ciencia Que el azúcar, los azúcares Alimentan las células cancerígenas Y ahora hablas con tu oncólogo y te dicen Yo es que no puedo hacer nada Es que el hospital Es que la Generalita Valenciana Y te vas a Cataluña Es que la Generalita Catalana Es que la Comunidad de Andalucía Es que la Comunidad de Madrid No tiene dinero No tiene dinero Para no darle azúcar De desayunar a un paciente con cáncer Pero sí que tiene dinero Para meterle una radioterapia Una quimioterapia Que a la larga Señores, vamos a pagar las consecuencias Por eso he decidido Hacer estos vídeos de reflexión Para ver si ya de una puñetera vez Reflexionáis Los ¿Cómo decirlo? Los Rockefellers o los Bill Gates Que ahora se llevan más Es decir, los apoderados De las farmacéuticas De los que fabrican la quimioterapia Que por cierto Noventa y tantos No me acuerdo el tantos Por ciento De quimioterapia Es bicarbonato sódico Otra que nos están metiendo Pero bueno, yo hoy no Mi reflexión De hoy no es esa Mi reflexión es Que si estamos personas como yo Que llevamos 40 años Intentando mejorar la calidad de vida De ser humano De otra manera Muy diferente A la ciencia Y encima nos quieren todos ustedes Llevar a la hoguera Y quemarnos como en la edad media Con eso de las pseudociencias Porque se les va la bicoca Se les va la bicoca Con los pseudocientíficos Porque estamos dando en el blanco Y yo aparte de pseudocientífica Como ustedes me llaman Soy paciente De ustedes Porque yo Trabajo también con la ciencia La ciencia me ha ayudado a descubrir Muchas cosas Pero lo que no estoy dispuesto Es que a que me maten Ni a mí Ni a otros Entonces por favor les pido Que mantengan Una ética Y una moral Con sus pacientes Y luchen Para que los hospitales A los pacientes oncológicos No le den un festival De azúcares y carbohidratos Para desayunar Nos estamos volviendo locos ¿O qué? Y este vídeo quiero hacerlo cortito Ahí lo dejo Me gustaría que todos vosotros Que estéis viendo este vídeo Dejaseis aquí abajo Un comentario Si habéis padecido Lo mismo que yo O tenéis algún familiar Que ha padecido Lo mismo que yo Y a ver si así Hacemos Algo de ruidito O aportamos Nuestro granito de arena Y vamos adquiriendo conciencia Y lo primero que hay que hacer Es Familiares de pacientes O pacientes En esta situación Poner una hoja De reclamaciones En el hospital Y cuando llega el médico Decirle No he comido No desayuno Y no he cenado ¿Por qué? Porque me están dando De comer esto Y esto Y esto Y esto Y yo soy una paciente De cáncer Y no voy a suicidarme Voluntariamente Si ustedes me quieren matar Allá ustedes Luego veremos Si les condenan Por homicidio Pero yo suicidarme No me pienso suicidar Y a ver ¿Qué te dice tu médico? Y con lo que te diga Atención al paciente Y una queja ¿Qué es lo que hay que hacer? No bla 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 Porque luego te vas al hospital Y en el pasillo Y esperando A la quimioterapia O al médico O a lo que sea Tú Fíjate Y a salvarnos A nosotros mismos Como para que encima Nos vengan Con un festival De azúcares En el desayuno Y la merienda Porque estoy hablando De desayuno Pero es que En el caso Yo vivo en Alicante En el caso nuestro Desayuno Ocho y media De la mañana Comida Una Del mediodía Y merienda A las cuatro y media A las cinco de la tarde Segundo festival De azúcares ¡Ah! No sobra con uno Dos desfiles de azúcares El desayuno Y la merienda Por si no teníamos Poco Y bastante Parió la burra Segundo desfile Porque te dan lo mismo Zumito de brick Que lo giras Y pones 1,3 milígramos De azúcares Aparte de La fructosa El no sé cuánto La galletita El cafetito Con leche Con azúcar Lo mismo Azúcares 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 Y más azúcares A quien corresponda Que recoja Esta queja Y lo dicho Suscribiros Al canal Si os gustan Estos Estos mini vídeos De llamadas de atención O llamadas de conciencia Y dejad por favor Vuestro comentario Si os habéis visto En esta situación Un saludo a todos Desde el canal Desvelando lo oculto De Raquel Yorca Que esto no es nada tan oculto Pero hay que hablar de ello Un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!